Estamos aquí en Navadri. Podemos observar como la gente viene de peregrinaje. Podemos hacer unas tomas de lo que está haciendo aquí. Vamos a tomar una riksha para ir a los lugares sagrados. Enseñe Chetania. Aquí la gente es muy devota de Sitchtania Mahaprab. Podemos observar aquí toda la multitud de Navadri. Saludos a todos de Londres, España, Italia, México. Es un reportaje especial.